Se encienden las velas y todos preguntan ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Hermano mío, para irte no hay razón ninguna Despierta que te necesita toda tu gente y la música de Cuba Yo sé que Dios hará un milagro, porque el Señor lo puede todo Para que nunca tú nos dejes solos Por favor no te vayas Échale alas al alma y despierta por favor Por favor no te vayas Que nos hace falta todavía oír tu voz No te vayas que el destino no te ha marcado el final Quedan cosas por pasar a lo largo del camino Están tu abuela, tú sigo muy lejos de ese hospital Despiértate de este mal, sana todo ese dolor Y háblame matador, que nadie te va a matar Si resucitó Jesús, ese que la Biblia nombra Levántate que la sombra nunca apagará tu luz Un guerrero como tú, no muere de esta manera Tienes una vida entera, va a ser el mundo feliz Levántate de raíz, sana tu herida, tu piel Que tú siempre vas a ser la tranca de mi país Levántate de raíz, sana tu herida, tu piel